¿Qué es la Universidad Bio Bio? Particularmente la Facultad de Educación y nuestro grupo de investigación tienen algo que aportar. Sí, efectivamente yo creo que Chile en estos 30 años, como digo, de reforma, le dio una lógica de instalación de esas reformas muy top down, como llaman, es decir, de concebirse en el centro y diseminarse hacia los sistemas subnacionales. Y precisamente las últimas reformas que hemos tenido son, a mi juicio, reformas que van a fortalecer el nivel intermedio del sistema, que sin tener un nivel intermedio potente, con mucha fuerza, con autonomía, con posibilidades en las cosas, la verdad es que el tipo de políticas que necesita el país de desarrollo, y particularmente en la educación, a mi juicio son insostenibles. No se puede configurar un desarrollo ni económico, ni cultural, ni científico si es que no fortalecemos la educación. En el caso específico de la nueva educación pública, la experiencia que hemos venido a mostrar es que en siete meses hemos tenido varias dificultades, pero hemos ido mostrando avances en la recuperación de la educación pública, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la confianza de la ciudadanía en que sí es posible que su hijo o su hija pueda cumplir su trayecto de vida, sus talentos, su desarrollo como niño, como adolescente, en una escuela pública. Dentro de lo que se observa a nivel de comuna, por supuesto es preocupante cuando se instala un servicio local como lo que está sucediendo en Barranca, siendo comunas tan cercanas, hay dificultades. En el caso nuestro, donde la dispersión geográfica es tan grande, tenemos escuelas del centro urbano a más de 40 kilómetros, para tener un servicio local que va a estar a más de 100 kilómetros y poder solucionar un problema específico, uno lo ve con dificultad. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Que dentro del mismo sistema nosotros no somos contrarios a instalar los servicios locales, pero sí que estos sean operativos. Y para que sean operativos necesariamente debería haber una oficina en coordinación directa con el servicio local en cada comuna. Felicito a la universidad y a sus organizadores. Creo que este debate es necesario que se siga realizando, dado que nos encontramos en un contexto de idea de que tenemos por un lado una nueva región, que es nuestra región de Ñuble, y por otro lado nos encontramos con que tenemos una nueva institucionalidad de la educación pública. Eso, sumado a los desafíos que tenemos por territorio, genera la combinación necesaria para que la comunidad universitaria, los actores educativos, la comunidad en general, debata sobre la educación que quiere para los próximos años. Y eso implica un cambio, no solo administrativo, también implica un cambio cultural, estructural, desde el punto de vista de la capacidad de entender la educación como un bien social que está entregado y que corresponde al Estado cuidar y vigilar fundamentalmente que esa educación sea con calidad, con equidad, con justicia social. Por lo tanto, para nosotros es fundamental haber comenzado estos seminarios hablando de los sistemas locales de educación. ¡Gracias!